Estamos en... ¿A dónde vas? Voy a... Puedes sonar de muchas formas, en plan sexy o en plan más bruto, o como en mi pueblo diríamos... A mí me pasa, por ejemplo, que... Natalia, ¿qué Natalia? Rodríguez, ¿qué Rodríguez? Ote, ¡ah, vale! Ote, venga, vale. Yo voy a hacer el apellido Ote y ya han metido ahí... Mis amigas me tienen puesta alguna Natalia Ote y dice que cuando me llaman por el coche, o que yo las llamo y están conduciendo, sale el manos libre Nataliote. Nataliote, pues... O sea, debería de cambiarme el nombre a Nataliote, ¿eh? Natalia, no sé si ya estamos en directo. Puede que estemos en directo. Nataliote, bienvenida al escaparote. Mi nuevo nombre. Bienvenida al escaparote. Nosotros nuestro juego de palabras siempre lo tenemos muy... ¡Ay, qué guay! Escaparote. ¡Ah, pero es por Operación Triunfo eso! Es por Operación Triunfo, claro. Así que sois fans del formato. A ver, este año, o sea, nosotros tenemos un podcast que es el escaparate, el escaparate más famoso de Malasaña. Y de repente, vale, hay alguno más famoso, a lo mejor está el del Zara, ¿vale? Pero el nuestro también es famoso. Está guay, ¿eh? Aquí en la callecita, a gustito que entre la luz del día. Eso siempre es bueno. Ves pasar a la gente. Sí, sí, sí. Está muy guay. ¡Qué guay! Y bueno, pues este año hemos empezado con todos los D.O.T. de este año. Y esto se nos ha ido un poquito de las manos. Pues para qué ha pasado. Ya han pasado dos de tus compis. Yo quiero que vayan pasando. ¿Por qué? Porque mi nostalgia es enorme. Yo soy de tu generación. Tú eres de mi generación. I enjoy this. Ya has visto crecer el formato a los concursantes. ¿Pero has visto todas las ediciones? No. No, no, no. Pues ahí te gano yo, ¿eh? Yo las he visto todas. ¿Todas? Todas. ¡Ostras! ¿Quién fue el ganador de la tercera edición? No, no. Me digas nombre porque yo soy malísima para los nombres. Pero las vi todas. Me encanta. Es un formato que... Soy malísima para los nombres. Es que la época del jurado agresivo, yo lo pasaba mal. Yo empatizo mucho. Cuando estaba Risto Mejide. Claro. Era duro. Entonces, para mí, eso de ver a alguien... Pero era duro porque tú empatizabas con el artista, con el cantante. Con el artista, claro, claro. Pero luego, cara al público, a la gente le encantaba la caña que daba. Yo no sé si era un guión o lo hacía tal cual. Nunca lo supe ni lo he preguntado. Y menos mal que a mí no me tocó esa edición. Pero yo creo que al final era televisión. Es televisión. Es Telecinco. Entonces, ese rollo. Pero bueno, Natalia, más que... Yo quiero hablar de OT y de tu OT, porque me apetece. Pero sobre todo, vienes ahora mismo a presentar algo. Sí. Y eso está muy guay. Vienes de estar... O sea, dejar de estar al 100% a dejar ya tus intenciones claras. Que ya nadie más. Nadie más. Así se llama mi nuevo single. Y espero que me deis mucha suerte. Porque la primera entrevista de esta promoción es con vosotros. ¡Oh, yeah! ¡Qué bien! Va a dar mucha suerte, seguro. Sobre todo porque, jo, es que me mola. A mí me encanta ver artistas empoderadas. O sea, que tú digas ya, el amor no está en tu lista. El amor no está en mi lista. Y además, yo creo que está algo como muy a la orden del día. Pero yo soy también de las que tropieza siempre con la misma piedra. O sea, yo esta canción la escribí en un momento que estaba muy enfadada con el mundo, con la vida, con los hombres, con el amor. Mi frase era, no creo en el amor, no creo en los hombres, no creo en nada de eso. Voy a creer en mí misma, voy a trabajar en mí misma, voy a curarme, voy a sanar y voy a seguir adelante. Porque cuando alguien tiene una ruptura, tiene dos opciones. O estar, ¿puedo decir palabrotas? ¿Puedes decir lo que...? Vale, puede ser una palabrota. Voy a ser suave, ¿vale? Porque como me ponga cazurra y burra... La única que se queja es mi madre. Dice que digo muchas palabras. Vale, pues yo no voy a decir mucho porque la mía me riñe. Tiene dos opciones cuando estás en la absoluta mierda esa de que estás llorando. Ay, ay, que te crees que se acaba el mundo y el mundo no se acaba. Pero en ese momento tú no ves nada más. Pero yo dije, o hago esto o empiezo a cuidarme, voy al gimnasio, empiezo a alimentarme bien, empiezo a cuidarme, empiezo a dar paseos por el campo, empiezo a conectar con la naturaleza, conmigo misma. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Pues ha pasado esto, que saqué toda mi furia, toda mi rabia y todo mi arte. Escribiendo esta canción que se llama Nadie más, de mujer empoderada, de mujer diciendo ahora soy yo la que camino, ahora soy yo la que ataco, ahora soy yo la que disparo, ahora soy yo la que voy a hacer lo que me salga de ahí. Muy bien. O sea, te marcaste un Shakira pero sin que salpique a nadie, ¿no? Sí, a mí... A ver, Shakira nos marcamos todos y todas. Lo que pasa es que Shakira ha sido un poquito más directa. Pero yo creo que desde Rocío Jurado que escuchabas esas canciones como muy bestia y tal, yo creo que... Y las folclóricas siempre se han escrito amores, pero sobre todo las mejores canciones siempre son a esos exnovios, a esas exparejas. Y lo del Shakira es que ella fue demasiado directa y claro, fue una ruptura muy sonada. Pero yo he escrito a tantos exnovios, a tantos. Pero se compone mejor desde el desamor que desde el amor, ¿no? No sé ni decir la palabra amor. Amor, es que no está de moda. Al revés sí porque Roma, Roma mola, ¿sabes? Sí, Roma sí. Pero bueno, o sea, que en el desamor sí es más fácil. Yo escribo mejor cuando tengo alguna ruptura o algún desengaño y tal. Es como que saco... Es como que... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues en ese momento de, como te decía, de estar en la absoluta mierda, cojo papel y boli, melodía, grabador y empiezo papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap y te da pereza yo no escribo todo de desamor y cuando escribo algo en plan happy es como que ¿y ahora qué escribo? ¿y en quién pienso? porque ya no quieres el amor no está en tu lista entonces ya está el amor no está en mi lista pero no estoy cerrada también te digo si quieres decirlo a cámara que no sé el amor no está en mi lista, lo digo en la canción alto y claro pero como he dicho también que soy de tropezar con la misma piedra el estar enamorada también mola pero hijo, el próximo, que no me haga daño aún así también te digo una cosa de las cosas se aprenden y una va haciendo corazas y yo creo que me he hecho una súper coraza en el que cuando venga el siguiente pobrecito mío, estoy como así como que al final una tonta y no se entera de nada hasta el final a mí me la dan pero porque yo soy una mujer entregada yo cuando me enamoro me enamore, yo cuando estoy con alguien estoy de verdad, entonces esta canción pues va un poco por ahí hay una frase que digo y no lo ves, que yo me río de los tipos del ayer hay una frase que digo eso como que es que ya hasta me río es que lloré y ahora me río es como que me la pela es que como que endiosas tenemos la manía de cuando rompemos con alguien endiosarlos ay es que era tan guapo ay es que me trataba tan bien y luego cuando ya te sanas estás como mejor dice pues tampoco era para tanto hola que te pasaba en ese momento pues la dopamina la obnubilación del amor que es al final dopamina se llama me gusta me gusta también ese guiño de bachata ahí a mitad que dices madre mía sí sí claro es como un guiño un poco a la persona tú me cantabas la bachata de turizo digo turizo con este como dice él de turizo en mi coche y las videollamadas calentitas todas las noches a ver esta canción tiene de todo esta canción tiene tecno tiene pop evidentemente tiene un poco de dance también mezclado tiene un poco de dance hall un poco un sonido así como más afro también así como con marimbas 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 lo he dicho mal toda la vida marimbas marimbas y luego tiene esa parte de bachata es que de repente digo ostras que se está marcando una bachata pero digo ah no es un guiño directo al a turizo a piqué sí es como ahí tienes sí 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 pero me molaba porque como cuando la estábamos produciendo con carlos almazán que le doy un beso muy grande de aquí porque es un pedazo de productor jovencito y lo está rompiendo cuando dije esa parte de la letra me dice tía porque no metemos aquí un poquito de bachata y rompemos a mí lo que me gusta de las canciones cuando escucho canciones de artistas es que me vayan sorprendiendo a mí cuando es las tres mismas notas en bucle con la misma base yo cuando ya termina el primer estribillo ya sé cómo va a ser la canción entera entonces yo que compongo la letra y la música de mis canciones me gusta mucho que vaya sorprendiendo y también para la hora de yo cantarla en los conciertos me viene muy bien para mis bailes para el público para jugar para decir uy la gente uy ahora que ha pasado aquí hay una bachata pero no estábamos escuchando un tecno esto que es a mí me gusta jugar desde el beso a mi piel me gusta hacer esas cosas qué bueno qué bueno y para bueno digo la sesión de fotos la portada dices cómo que tienes 27 o 26 años yo te veo igual que siempre o sea estás igual bueno ahí vamos yo digo tío que viene Natalia y no sé si estas fotos son de hace tiempo o son de ahora son de ahora qué barbaridad muy bien a ver hay que cuidarse muchísimo yo siempre lo digo sobre todo la salud lo primero hay gente que se entrega mucho con el trabajo yo me entrego muchísimo con el trabajo pero creo que cuidarse a uno mismo tanto a la hora de alimentarse a la hora de dormir de hacer deporte de cuidar la mente que está como muy a la orden del día yo cuando estoy muy 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 saturada me pongo las zapatillas de correr y eso no falla o me voy a correr si las rodillas me las permiten porque sí pareceré que tengo en la portada lo que tú has dicho pero yo ya tengo mis 41 años cumplidos y eso las articulaciones empiezan a notarse pero aunque me hice lo que tenía una resonancia y me dijo la doctora que estaba bien bueno a lo que voy approved approved y cojo y me voy a caminar por la naturaleza es como un momento de decir puff dejo el móvil me lo guardo lo pongo en silencio y me voy una hora a caminar pero en medio de la naturaleza que bueno siempre eso sí que tener la naturaleza cerca está guay que por cierto también he visto lo que querías decir que no has visto mi vídeo es que eso quería preguntarte por tu videocrip porque has salido magullada que has hecho Natalia me duele el cuerpo entero o sea voy a quitar esto primero porque tengo mucha calor sí es que los focos al final no sé si me queda porque esto fue antes de ayer que rodé el videoclip pero tengo muy buena piel la verdad mira acabé con todo esto lleno de arañazos que no sé por qué se me han quitado tan rápido todo esto lleno de moratones sí veo moratones sí es verdad todo esto lleno de moratones todas las piernas para atrás porque ¿qué he hecho? es la pregunta ¿qué has hecho? te lo voy a decir me vais a ver metida dentro de una copa gigante de metacrilato de champán yo como si fuera aquí una chica como las gogos estas que hacen los shows que tengo menos elasticidad que un robot pues yo intentando hacer aperturas levantando la pierna para arriba para abajo y el borde de la copa cortaba y hacía daño entonces tengo heridas por todas las piernas por aquí las tengo infectadas claro allí yo iba a saco a darlo todo 18 horas de rodaje imagínate entonces estoy metida dentro de una copa para hacer un guiño a lo de me olvido de los dramas con el champán que dice la canción es que como se te ocurre poner eso en el estribillo madre ya ves tú y me meto en una copa helada con fiery que resbalaba alta grande gigante así que yo animo a todo el mundo que vea el videoclip porque no tiene desperdicio verme dentro de una copa ¿a partir de qué días lo tenemos disponible? lo tenemos el jueves por la noche o viernes creo el jueves por la noche el 26 seguro lo grabaste vale entonces probablemente lo tenéis ya disponible probablemente lo tenéis ya disponible sí lo tenemos disponible sí tenemos el videoclip disponible no tiene desperdicio pero acabas de grabarlo y ya sale sí sí aquí estamos en una sociedad en lo que queremos las cosas para ayer sí es todo para ayer y luego hay otra parte que salgo con cadenas y claro me di una hostia me di una hostia no una dos aquí y con las bailarinas hacemos una coreo con las cadenas de metal jugamos también una piscina de agua bueno una piscina pusimos en el suelo agua hacemos coreografía rollo con con yo ropa de cadena ella muy étnica o sea el videoclip tiene un montón de cosas diferentes es como visualmente es muy atractivo qué malas de verlo o sea ahora nada más acabar esta entrevista voy a verlo por favor luego me escribes directo sí 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 te digo te digo porque joder con lo que me estás contando yo ya tengo el hype elevadísimo ¿a que sí? pero me voy a estar fijando mierda a ver si se ha dado un golpe ahí en ese momento en el que hace así claro imaginaos yo momento copa haciendo así los brazos en el borde las piernas en el otro borde haciendo estiramientos levantando la pierna que no tengo elasticidad y todo el mundo aguanta aguanta y yo todo digna aguanta y decía os queréis meterme aquí dentro y luego claro está el típico que viene con la mira a esta posturita que la he visto a una gogo que lo ha hecho y digo no me sabéis de piernas ¿vale? o sea no no puedo pero no sé no puedes pedir tanto no puedes pedirme tanto pues me gusta porque hablas de que queremos ya para ya o sea todo ahora mismo y eso es un poco lo que nos exigen las redes sociales de alguna manera veo que tú te llevas muy bien con las redes sociales que no paras de publicar además funciona muy bien pero me parece curioso una de las cosas que porque me he puesto ahí hasta al quedar sí muy bien tu viaje por Formentera es viajar sola sola empoderada ella misma o sea que me parece brutal y además en uno de los post que yo stalkeo dices que mi primer viaje sola salud mental y sanar entonces importante dos cosas una ese empoderamiento de decir viajo yo sola que guay voy a crecer a nivel personal y no necesito a nadie y por otro lado la salud mental que importante también es sanar y estar para una misma ¿no? yo estaba destrozada pero destrozada a todos los niveles yo vine de una gira de casi 30 conciertos en la que no me permití a pensar o asimilar lo que me había pasado y dije estoy poniendo parches estoy poniendo tiritas tiritas con los conciertos me voy de fiesta con mis amigas y tal y no me pare a decir ¿qué te pasa? estás poniendo muchas tiritas y no estás bien ¿y qué hice? pues mi primer viaje sola me cogí un avión sola que me da pánico volar no me tomé ninguna pastilla para volar para que me tranquilizara y dije lo voy a enfrentar todo pero a 100% volé sola me cogí mi avión sola me cogí un barco de Ibiza a Formentera sola me alquilé una motito que yo no cogí una moto desde los 15 años una de 50 monté la maletita en mi moto me cogí mi hotel y hubo momentos en plan de los que tenía ganas de llorar porque decía ¿qué hago yo sola en esta isla? y tal pero luego le fui cogiendo el gustito y dije qué guay me edité pensé lo más chungo fue cuando llega la noche tienes que cenar en ese restaurante del hotel donde están todas las familias parejas yo el primer día me escondí en una esquinita como diciendo que nadie me vea qué vergüenza yo aquí toda la gente acompañada riendo y yo sola en una mesa claro y luego también le tenía que añadir que la gente cuchichaba y que la gente me conocía claro es que eres un personaje público y se te conoce claro entonces la gente hacía así yo lo notaba y era como wow me fui llorando el primer día de esa cena por la noche y ya la segunda noche dije la esquina no en todo el centro y cogí la mesa sola en todo el centro tuve al camarero todo el tiempo hablándome y yo sí que sí estoy sola sí he venido sola pero he venido sola y quiero estar sola quiero comer sola quiero me da igual que la gente me mire y fue algo pues para sanar para pensar para encontrarme a mí misma y lo he conseguido de todos modos eso que dices de que el primer día lloraste llorar es bueno llorar es bueno yo soy súper llorona yo desde siempre he sido muy llorona aunque en la academia dije yo nunca lloro solo lloraba David Bustamante solo lloraba David Bustamante pero sí yo soy muy llorona y creo que llorar viene muy bien para liberar porque me parece curioso o sea había visto en algunas entrevistas que decías que hasta habías llegado a llorar por conforme la vorágine de la industria cuando de repente suenas mucho en las radios de repente dejas de sonar eso cómo se gestiona mal muy mal y más cuando tienes yo tenía 2006 cuántos tenía yo en el 2006 si soy del 82 18 tú tenías 21 pues 21 pero soy de diciembre pues más o menos 20 21 años tenía y de buena primera no tenía más 23 soy de letras yo también tío 22 23 años tenía y de buena primera pues eres número uno en radios te apoyan a tope pues vas a sus giras te consideran hermana familia y todo esto y de buena primera sacas un single que es muy guay que al público lo acogí muy bien que era loco por mí con una estética muy potente y dejas de sonar te dicen que no que no eres que no vas con la radio y yo dije ¿qué? y cuando no sonas en una dejas de sonar en todas y yo dije ¿pero por qué? bueno bueno yo lo llevé fatal pero eso no pudo conmigo yo dije eso es importante ah no no sueno no te preocupes que yo voy a seguir currando yo tenía la suerte también de que estaba presentando en televisión en Antena 3 tenía mi programa luego terminé de ahí ¿estabas con Megatrix? con Megatrix luego de ahí me fui a presentar el Grand Prix Están Autonómicas Nacional Aiding the Channel o sea que siempre he ido como intercalando la música con la televisión entonces yo tenía un poco esa baza lo cierto es que yo lo llevé muy mal porque te hacen sentir que no vales en plan de ostras no suenas en la radio ya no vales como cantante este es mi final o que no existes cuando en el fondo no paras de trabajar exacto no existe la gente relaciona con que no sales en la tele o la radio y ya no cantas y yo tengo cerrado ya para este verano 20 conciertos claro es muy loco y no son conciertos pequeñitos incluso no son conciertos en ayuntamientos en capitales y en sitios grandes festivales y bueno pero es verdad que cuando la gente no te escucha tu canción en la radio continuamente como otros artistas que tienen esa suerte de que están apoyados pues parece que que no existe pero yo existo vivo de ello trabajo mucho de la música solamente me dedico a ello ¿quién puede decir que vive de la música? yo vivo de la música y 23 años 23 hago este año y vivo absolutamente de la música y gracias a Dios nunca me ha faltado el trabajo y vivo bien la verdad y esa ansiedad que se tenía antes cuando a lo mejor dejas de sonar las radios que ahora mismo es lidiar con las redes sociales a ti te afecta el hecho de ver las cifras las audiencias las estadísticas los comentarios o tú directamente según el día si estoy muy flamenca como me coja un día flamenca había algún comentario que no me gusta vete a tomar no voy a tomar por culo pero o bloqueo o contesto a mí no me gusta sobre todo no me gusta que la gente invente claro porque si me estás poniendo un comentario que no te gusta o tal pues mira tampoco puedo gustar a todo el mundo me da exactamente igual pero ya cuando estás contando una mentira mira ayer leí un comentario que me hizo mucha gracia que me dice pues a esa Viviana Albacete le monté una cocina le monté una cocina a ti a mí y la verdad es que es súper antipática y yo yo primero en Albacete no he vivido yo vivía un novio que tuve segundo el piso era alquilado no montó ninguna cocina tercero o sea soy una tía súper amable con todo el mundo atiendo a la gente siempre tengo una sonrisa en la cara no soy déspota no miro a nadie por encima del hombro y a mí eso me molestó y le contesté mira lo siento digo yo no he tenido casa en Albacete era de mi ex no se montó ninguna cocina porque era alquilado el piso o sea lo que es es y lo que no es no es ahí sí que entro pero si tú me dices que no te gusta mi canción que no te gusta mi pelo o que tal la verdad es que me da exactamente igual pero he de decir aquí no sabía si decirlo o no pero lo voy a decir hay una cosa que sí que me está molestando últimamente y no lo entiendo porque parece que cuando cumples 40 años sobre todo mujeres empiezan a darte mucha caña siento y hombres también empiezan a darte caña con el edadismo hay mucho edadismo y yo lo estoy sufriendo es que haces con una minifalda que haces con eso que te crees te crees que tienes 20 años mira hago lo que me da la gana me pongo lo que me sale del coño así de claro te lo digo y me voy a poner la ropa que me dé la gana hasta que yo quiera y sienta que puedo vale si yo alguna vez veo que no me siento a gusto o que no va con mi personalidad o no va con mi trabajo no me lo pondré evidentemente para salir a comprar el pan o salir con mis amigas no voy a ir vestida así pero yo soy artista y yo voy a hacer un show y para mi show y para mi foto me voy a vestir rollo artista ¿sabes? mira una Beyoncé una Jennifer López una Madonna todas estas artistas que a la hora de cantar van con sus bodys enseñando sex y tal pero esas mujeres a la hora de salir por la calle son súper elegantes con sus pantalones anchos sus cuellos altos y tal vamos a diferenciar lo que es una persona una artista a la hora de hacer un show o a la hora de hacer unas fotos y una artista cuando está por la calle cuando hace cuando va con las amigas o cuando va a comprar el pan no es lo mismo yo no voy con estas extensiones por la vida todo el día ¿sabes lo que te digo? y además yo creo que es del palo a ver machote yo no me he visto para ti me he visto para mí exacto me he visto para mí y me voy a poner lo que me dé la gana que me quieres criticar críticame pero que sepáis que yo me pongo lo que a mí me gusta con lo que yo me siento a gusto y no me siento disfrazada ¿sabes? llegará un momento que no lo podré hacer y cuando no lo puedo hacer no me lo pondré pero a día de hoy que yo me lo curro que me cuido que entreno muchísimo que jolín pues voy a ponerme lo que me dé la gana me va a venir tú a criticar amén amén así es lo que hay que hacer me parece muy guay porque y coincido con lo que estás diciendo sí que pasa el edadismo lo hemos visto con muchas actrices que incluso están ahora mismo en un bucle en el que no pueden hacer de hijas o sea ni de madres porque es como es como una edad en la que a ver tío que sigo siendo igual de capaz y todavía tengo más valor porque tengo la experiencia claro encima mía que yo que sé que los chavales de 20 años sí tienen esa frescura pero no tienen esa experiencia exacto hay que tenerlo en cuenta sí sí de hecho estoy viendo actrices que tienen mi edad que salen en series con hijos de pues casi de 20 años de 20 años y es como y las veo digo pues si parece que es su hermana mayor porque encima ellas parecen súper jovencitas porque no cogéis a una más mayor no sé si yo lo veo me di cuenta y en el mundo de los actores las actrices están como muy ¿cómo se dice? muy denostadas no no sé denostadas no sé pero sí que le está afectando mucho lo del tema de la day esto no es justo pero tenemos que hacer ahí algo porque la música está pasando también me sorprende sobre todo y tú que ya llevas 23 años de carrera y que además lo has vivido es ese cambio de los usos de la música de hecho claro tú ya no hablo de estilo hablo de tú desde el 2022 que sales de la academia hasta el 2002 hasta el 2007 sacas 5 álbums y luego se acaba el tema de álbums y empiezan los singles y eso es algo que a día de hoy es casi lo más habitual o sea sacar un single luego te sacas un recopilatorio con los singles yo fui la primera en España en hacer eso pues por eso te digo ya tienes ahí como ser pionera en eso que es brutal fue dificilísimo pero claro es que eso significa tu trabajo tu autogestión tú asumir que el modelo está cambiando es jodido ¿no? bueno yo recuerdo que yo termino con la discográfica y digo ¿y ahora qué hago yo? ¿qué hago con mi vida? ¿me voy para San Luca? ¿me monto una tienda? ¿me trabajo en la empresa de mi padre? ¿qué hago? y yo dije pues yo tengo un público que me sigue gracias a Dios sigo teniendo conciertos o sea mi público me está demandando yo tengo que crear algo lo que yo no voy a hacer es invertir 40 o 50 mil euros en un disco eso lo tenía clarísimo porque si fuera un disco en el que luego vas a promocionar y te promocionan todas las canciones pues guay pero un disco que al final solamente te promociona una canción de todo el disco entero yo veía un dinero perdido 50 mil pavos el disco pero luego necesitas pasta para la promoción o sea una promoción no solamente también es dinero en ropa en transporte en taxis en peluquería maquillaje todo lo que conlleva la promoción entonces yo que hice pues yo con mi hermano dijimos oye si sacamos solamente un single y que sea digital fuimos a todas las televisiones y será como un no rotundo no 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 pero porque queremos algo físico queremos un disco digo pero si ya no le preguntáis ni tan siquiera al artista cosas del disco y tampoco nos dejáis cantar la canción entera en la tele me cortáis la canción un minuto y medio o dos como mucho que más te da si no me vas a preguntar por las canciones del disco yo te traigo mi single el videoclip hecho la portada y bueno y ya está no pasa nada y así ah vale sí ah vale me acuerdo yo que tuve dije es digital tuve que ir los primeros las primeras teles tuve que coger un CD físico y ponerle la portada y decía vale es esto pero no lo podéis comprar así tenéis que pillarlo en internet y me costó mucho abrir ese camino pero he de decir que yo fui la primera en España a hacer eso ahora mismo a mí me gusta mucho teneros sobre todo este programa que es el escaparate luego se hizo escaparote para invitar a todos los de esta edición pero ya ha pasado Naim ha pasado David Bustamante estás tú aquí y me gusta teneros también como una masterclass de alguna manera de estos chicos que ahora mismo son 16 chavales que están aquí y que no todos los 16 van a estar aquí yo he hablado con ellos has hablado con ellos y con eso o sea que consejos les estás dando mira lo primero que les dije fue no comparéis los unos con los otros porque ahí ahí empieza ahí empieza lo peor no os comparéis que uno en la gira cante 8 canciones y otro cante 2 porque ahí empiezan los malos rollos lo están viendo hasta las fans que ahora mismo las fans están enfadadas por lo que está pasando y estaba viendo antes aquí en este recopilatorio en el que no todos tenéis el mismo número de canciones eso ya ha pasado es lógico según va saliendo tú tienes al final los que se van quedando son los que el público y el programa quiere que se quede hasta el final entonces la gente quiere ver a los finalistas y esa es la realidad y yo eso lo entendí yo cantaba en la gira operación triunfo creo que eran dos canciones y las grupales y ya está no cantaba ninguna más yo no me enfadé porque yo salí la quinta y bueno es lo que había pero yo lo que sí que le he dicho a los chicos es primero no os comparéis cuando veáis que uno tiene más que otro cuidadito y porque este sí y yo no y porque tal cual porque ya ahí empieza las tensiones las envidias los malos rollos yo esto se lo he dicho a los chicos otra cosa que les he dicho tenéis ahora un pedazo de escaparate cuidar a los fans no miréis a nadie por encima del hombro cuando llegues a una televisión saludáis desde el que limpia desde el que el aparcacoche desde el director desde el que te maquilla desde el capo de la cadena aquí nadie más que nadie nadie menos que nadie saludar a todo el mundo siempre buen rollo sonrisa no exigir tonterías no exigir ninguna tontería porque a mí eso siempre me parecía una chorrada no es que en mi camerino no es que quiero en el catering no es que tal en Estados Unidos esas cosas se llevan pero en España no aquí en España se lleva la humildad recuerdo un artista español que quería mostrar a mi pueblo y que pedía toallas toallas recién compradas pero lavadas dos veces con un tipo de jabón no lo sé pero cuando se les va la olla yo creo que eso es de locos yo pido en mi catering cuando vamos a los conciertos sándwiches me da igual de qué que seguro que lo prepara la mujer del promotor o el que sea que yo encantada de jamón de yo y queso alguno que sea vegano para alguna bailarina un poquito de fruta y agua punto ni toallas nada hay un espejo para que nos podamos mirar para retocarnos eso es importante imagínate pero esa cosa le dije también a los nuevos chicos y sobre todo le dije mira tenéis un pedazo de escaparate sacar sin el que os gusten de verdad tenéis las redes sociales potenciarla muchísimo publicar muchísimo porque ahora es el momento de coger mucho público imagínate si nosotros hubiéramos tenido redes sociales claro o sea es que teníais ¿cómo se llamaba el chat ese? el triunfomanía no el portal mix el portal mix eso que eso ya era moderno eso ya era súper moderno yo no sabía usarlo sí sí ha habido alguno que has dicho joder cómo me ha flipado este artista o que ves futuro o que ves ahí algo pues mira a mí de la nueva edición a ver evidentemente la ganadora tenía un voz a Ron increíble y eso nadie lo puede discutir Juanjo también tiene una voz muy muy potente muy potente y eso tampoco nadie lo puede discutir o sea lo que es pero a mí me gustaba muchísimo desde que le vi me gustaba mucho Martin me gustaba mucho Martin porque cuando lo vi actuar no sé la imagen que tiene ese rello descarado ese que no tenga vergüenza en el escenario baila súper bien me parecía una cosa que tenéis en común muy grande y es que los dos teníais 18 años sí muy pequeñitos Ruslana también la he visto yo ahí que bailaba y cantaba a la vez que es algo como súper complicado me gustan los artistas que le echan mano a todo que son completos y cómo has visto a Chenoa en esta faceta madre mía Chenoa ideal yo sabía que ella lo va a hacer muy bien es una persona muy perfeccionista es una persona que cuando se mete en un proyecto lo da todo ya lo habéis visto en el desafío finalista tu cara me suena es un pedazo de jurado y en Operación Triunfo a mí cuando me dijeron bueno me lo dijo ella evidentemente que iba a ser la presentadora yo dije no puede tener el formato mejor presentadora que tú porque tú eres dote uno llevas presentando ya un tiempo programas de radio creo que comunicas muy bien creo que tienes muy buen léxico creo que no sé transmites mucho y tienes esa empatía con los chicos qué bueno y a mí lo que me gustó mucho también es ver de repente como nostalgiote que soy ver esa foto de Gisela Chenoa y tú o sea como que todas juntas qué bonito tenemos un chat las cuatro nosotros desde Operación Triunfo dentro de la academia nos llamamos Las Mosqueteras ojo y tenemos un chat que se llama Las Mosqueteras entonces sabes cuando llegas a un sitio y tienes una conexión brutal con gente con un grupo y sabes que va a ser para toda la vida pues eso pasó 23 años después ahí seguimos y hay buena relación eso es chulo hay muy buena relación aparte de ella tengo muy buena relación con muchísimos más compañeros de mi edición yo creo que nuestra edición fue tan grande fue tan bueno yo en mi caso jamás sentí ninguna envidia con ningún compañero al revés siempre me he alegrado por los logros de cada uno y cuando alguien lo está pasando un poco mal siempre intenta como llamarle estar encima necesitan me ayudan que puedo estar creo que eso es importante y es que Operación Triunfo por lo menos en mi edición creo una hermandad que es irrompible y lo que me da mucha rabia es que muchos medios programas y tal siempre esté como intentando romper eso que nosotros tenemos para toda la vida yo por ejemplo hace mucho tiempo que no me cruzo por decirte un nombre David Bisbal hace mucho tiempo que no me cruzo con él pero sé que si entra por la puerta sé que me va a dar un abrazo y a él o Bustamante Bustamante hace mucho tiempo que no lo veo pero si yo veo a Bustamante es que me cogen brazos es que Bustamante aparece por aquí lo primero que hace ¿qué pasa a mi Tali? no sé qué, no sé cuánto y me cogen brazos me achuche y todo esto me pasa con Rosa me pasa con todos es que fuisteis una edición tres meses ahí y luego como que aguantasteis más tiempo o sea que es muy loco nosotros empezamos juntos en los castings que fue creo que en septiembre entramos en Operación Triunfo en octubre creo que fue y más la gira y todo esto que acabamos creo que en junio y luego que se empezó Operación Triunfo 2 que había el Triunfo Manía y seguíamos juntos luego hubo gira OT1 con OT2 o sea estuvimos juntos de hecho vivíamos juntos en un piso que nos pusieron un edificio para nosotros teníamos un edificio abajo eran las oficinas vale teníamos una barandilla y tal y tú te asomabas desde la barandilla que tomabas el café yo con la calle nunca tomo café te asomabas y estaban todos los de abajo todos escucha tengo promoción hoy en pijama con la legaña no hoy no puedes descansar vale y me tomaban el sofá o sea imagínate un salón con un cuadrado en medio con barandillas y abajo teníamos a la oficina y ahí sin cámaras que eso ya más tranquilo y luego era un edificio para arriba con habitaciones que yo compartía habitación con cheno y con visual en bonita época ¿no? sí sí madre mía no voy a ir por ahí porque en este programa no vamos tampoco voy a decir mucho no es que no le damos al corazón no nos interesa bueno me ha pasado muchísimos años de eso pero entonces continuamos con ello porque ahora que estamos hablando de OT1 y que tengo aquí toda esta mi colección personal yo la tengo también que me parece brutal que gala recuerdas así de tu época que digas joder tío esto fue mi mejor actuación que guay fue esto a ver yo el recuerdo cuando me expulsaron creo que es la gala que más recuerdo con nostalgia pero me acuerdo de ti ¿era esa o no? no esa era ajeno yo era la de héroe no me jodas hostia era mi canción mi canción preferida de María Carey que no sabes el final y descubres lo común que temazo Dios sí, sí, sí pues era mi canción con la que me cogieron para los castings y tenía que cerrar aquello con esa canción y recuerdo que estaban todos mis compañeros cuando me expulsaron en la pasarela y yo tenía que volverla a cantar y yo cuando vi a todos mis compañeros es que tengo la imagen aquí es que son de esas cosas que no se te olvida llorando llorando todos que yo no era capaz de cantar y yo decía ¿y cómo? y intentaba cantar y no podía intentaba cantar y no podía o sea, ¿sabes? es que a ver es que cuando una tiene un nudo en la garganta no puede ni hablar como iba a cantar yo esa fue la despedida y eso lo recuerdo es que despedirte con Hero madre mía qué cosa es verdad, es verdad y bueno y volviendo que me ha gustado porque el otro día estuviste en el Ortera el día y es como cómo se está resignificando el concepto Ortera porque yo entonces también soy Ortera a mí me encanta escuchar he visto que estaban los del río King África Coyote Dax Soraya o sea, qué guapo ¿no? mira nunca había estado en Orteralia creo que ha sido uno de los mejores festivales donde he estado bueno el 20 me encanta también claro pero es que al final es el mismo concepto sí, sí, sí pues Orteralia el cantar ver a toda la gente vestida Ortera abajo es que cuando a ti te dicen que tienes que ir vestida Ortera tú ya vas de público con otra predisposición a pasártelo bien a reírte a velar y a darlo todo y tal cual fue yo sabía que ese público iba a ser brutal y cuando yo llegué allí dije Ortera o sea, digo me voy a poner como más muchos pelos es como que tienes la licencia de dar ese pasito más de pues de ponerte más Ortera de lo normal o sea, yo a la hora de cantar a veces soy Ortera y me encanta a veces parezco una super heroína y a mí me encanta ese momento que tenemos los artistas de poder llegar a transformarnos y disfrazarnos a mí es lo que más me gusta yo para eso soy una payasa me encanta es un superpoder es un superpoder y luego quitarte las extensiones las pestañas postizas ponerte el baque y dices bueno, ¿qué? ¿ahora qué? ¿ahora qué hacemos? a mí eso me encanta me gusta que se resignifique eso o sea, es brutal ¿cuántas veces en tu vida has cantado Vas a volverme loca? pues no lo he contado pero y mira ahora iba andando por aquí que llegaba un poco tarde iba, no andando yo iba corriendo porque no me gusta llegar tarde yo soy con la hora así y me ha visto gente que yo no me da ni cuenta y van por atrás cantándome vas a volverme loca vas a volverme loca y decía mira no tengo tiempo ni de girarme porque voy súper tarde aquí pero entre la gente que me lo canta y yo lo he cantado habrá pasado más de más de mil dos mil yo te diría más de dos mil seguro en cada momento madre mía he cantado muchas, muchas veces y eso ¿qué sucede en el artista? porque me pasa con pues todos cuando un artista tiene un hit tan grande está muy guay pero claro repetirlo tantas veces es la hostia bien, ¿no? y sobre todo si te gusta la canción claro a mí la canción me gusta a mí la canción me da un subidón me sigue dando el subidón el mismo subidón que el primer día que la canté sí, acertaron con el single había singles que a lo mejor estaban más alejados pero en ese estaba muy se ha convertido en un himno también claro y cuando hago conciertos para el colectivo LGTBI Plus se vuelve todo el mundo loco y loca es como qué guay es como si se hubiera convertido como una especie como de himno y la gente se vuelve muy loca cuando lo escucha y a mí me da una alegría muy grande yo lo digo muchas veces en los conciertos ojalá verme como Karina que me encanta con su edad avanzada que ella canta las flechas del amor el baúl de los recuerdos yo espero tener mucha edad y cantar vas a volverme loca no con los body tranquilo no me voy a poner body no me los pondré oh sí quién sabe lo que te salga a ti lo que has dicho antes y no sé me gustó y puedo contar una pequeña anécdota siempre estaba yo un día en mi casa tranquila y de buena primera veo que que soy como trending topic vas a volverme loca ahora trending topic y digo estoy en mi casa qué está pasando no me estoy enterando de nada qué está ocurriendo y era la sorpresa de que Amaya la metió en su gira de esa ella tenía una gira de su disco y cantaba en la gira vas a volverme loca qué fuerte y yo ala qué fuerte y le escribí y digo tía qué está pasando y dice tía a mí me encanta vas a volverme loca tú has sido la banda sonora mía de cuando yo era pequeña necesitaba una canción para mi concierto que animara a la gente que fuera divertida que no sé qué no sé cuánto y me vino a la cabeza tu canción y dije pues creo que fue eso lo que me contó es que forma parte del imaginario español o sea todo el mundo la conoce entonces eso está joder y me hizo muchísima ilusión que ella la cantara en la gira y me invitó a un concierto que hizo ella aquí en Madrid aparecí yo de sorpresa con el público ahí dándolo todo así que vas a verme loca forever no estoy cansada nunca me cansaré y pa'lante qué bien sí sí y de hecho el otro día estuvo aquí Masi que vino con Paul Masi y Rodríguez sí 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 y ella ya dijo que su favorita era Natalia ella quería ser como Natalia muy linda tío y yo todavía no la conozco en persona tengo muchas ganas de conocerla pues ella y la entrevistamos en Terrassa cuando fuimos a hacer la rueda de prensa le pregunté por esos y acabamos cantando vas a volver es que es una canción tenemos suerte porque es lo que yo le decía a los chicos también o sea tienes que hacer una canción que sea muy tuya que la gente te relacione habrá gente que le da coraje que te canten por la calle y tal pero sabes la suerte que es que la gente te identifique con una canción eso es sinónimo de trabajo eso es sinónimo de que si esa canción le gusta a la gente siempre te van a llamar pues imagínate ahora se van a hacer conciertos de los 2000 que está como súper lejos cuando pasen mucho más años se harán conciertos como se está haciendo de los 80 de tal de los 2000 y ahí en esos 2000 vas a volverme loca está está y tengo la suerte de que esa canción fuera un hit qué guay y así en estos 23 años de carrera cuál es la cosa más loca que te ha pedido algún fan porque es que justo he visto que firmaste un brazo ortopédico en el Grand Prix y me he quedado loco sí tío firmé un brazo pero es que el hombre se sacó el brazo y yo me quedé como pero qué es esto tío he firmado calzoncillos qué me han pedido no sé tengo fans míos que tienen tatuado frases de mis canciones eso es bonito sí y luego tengo unos cuantos fans que tienen mi logo son dos panteras con alas y tienen medio como una especie como si fuera como si fuera de corazón con una corona y con la N en medio pues tengo muchos fans que la tienen tatuada o con su inicial o con mi N qué guay y creo que eso es lo más loco que han hecho que tengan mi logo tatuado pues ya está yo no sé si aquí siempre yo dejo la posibilidad o sea y si no le aprietas el botón de siguiente y es de si quieres cantar pa'lante uff a estas horas pa'lante no 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 estoy pensando como es mi canción porque claro al ser mi mi primera entrevista todavía no la canté no la tienes todavía no la tengo todavía ahí como a ver ah vale vale si me equivoco perdonadme vale pero voy venga vale voy pero me pierdo por las noches en la ciudad me olvido de los dramas con el champán porque el amor no es tan mi lista no es tan protagonista no conmigo y nada más conmigo y nadie más pues con esto ya hemos acabado lo grande vamos a dar un aplauso a Natalia muchas gracias conmigo conmigo nada más conmigo nadie más a Natalia a Natalia Gracias por ver el video.